No siente nada de matar a alguien así como así Tu labio Es el infierno Que hay un infierno, ni que la chingada El infierno es aquí Aquí merito, compa ¿No se acuerdan cuando éramos chavalitos? No lo tenían Yo frío O algo Que ahora te matan por así chingadera Porque no tienes una manera decente de vivir Me cae que está viendo No chingada es el carbón infierno Este es el madito infierno Aquí donde vives Aquí donde estás Nada que te mueres Nada que te va Aquí es el madito infierno Como lo vivas Como lo goces Este es el infierno, compa Este es el infierno Como lo vives Como lo gozas Si tú lo disfrutas Si tú lo gozas Este es el infierno, compa Nada que quede Ya me muero ya No Aquí es el infierno No tienes miedo que aquí donde se muera Nada cabrón Aquí Aquí estamos Y no nos vamos Este es el infierno No cuando te mueres No cuando te mueres Porque tú sabes Porque tú sabes Desde los placeres Tienes billetes Tú todo lo gozas Si no tienes nada Todo lo sobra No No digas que ya Este es el infierno, compa Mejor ponte disfrutar Mejor ponte disfrutar Este es el infierno, este es el infierno Tienes billetes